Este es el último encuentro de un ciclo que fue pensado por la Dirección de Políticas de Género y la Fundación para el Desarrollo. La idea es pensarnos a nosotras, las mujeres, en nuestra vida cotidiana, con las finanzas, o sea, con la economía que nos toca llevar en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana y también que sea un espacio de encuentro, donde podamos compartir las mejores prácticas, es llevarnos herramientas, conocer, aprender, pasar una tarde amena, tenemos un espacio de cuidado para niños, un poco la idea es eso. La idea es que se le brinden herramientas para las finanzas diarias, lo que manejan día a día. Exacto, las mujeres nos toca administrar el hogar, nos toca administrar el ingreso que entra en cada uno de nuestros hogares, entonces la idea justamente es poder llevarnos herramientas y conocer mejores prácticas que entre todos y todas podemos compartir para nuestra vida cotidiana. Esa es un poco la idea de este ciclo que comenzó, o sea, que dimos inicio hace un par de meses con encuentros quincenales. Estamos cerrando, digamos, este ciclo, con este último encuentro. Vemos buena concurrencia, ¿ha sido así en todo el ciclo? ¿Ha sido positivo el balance? Sí, sí, la verdad es que cada encuentro nos ha sorprendido porque nunca ha bajado la cantidad de personas, siempre hemos tenido una concurrencia entre 60, 70 mujeres, así que bueno, la verdad es que nos llena de satisfacción poder compartir y poder, justamente esto, ¿no?, compartir estas herramientas y que nos podamos llevar a nuestra vida cotidiana mejores prácticas y compartir una tarde distinta. La idea es seguir con este tipo de encuentros, ¿no? Sí, la idea se les está consultando en cada encuentro, se les deja una encuesta para que cada una de las mujeres que participan puedan dejarnos cuál sería el tema de su interés para que nosotros podamos empezar a armar y pensar y delinear estos nuevos ciclos que nos sigan sumando momentos juntas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.